¡Hey! ¿Qué tal, gente? Ya andamos en otro videito por acá nuevamente para mi canal. Bueno, vamos a mostrarles aquí lo que es la camisa de Heroico, gente. Aquí estamos mostrándoles lo que es la camisa de Heroico. Y vamos a ver por acá también para hombre y mujer, obviamente. Chicos, si ven que este video lo estoy haciendo demasiado rápido es porque, pues, obviamente estoy tratando de subir videos diarios. Y nada, espero les guste. Por acá también vemos la maleta angelical color blanca, gente. Yo la veo súper épica y, pues, coméntanos, obviamente aquí en los comentarios, ¿Qué opinas sobre esta maleta? Por acá vemos el traje de Imperial, Imperial Romano, gente. Por acá vemos ese traje, la veo súper épico, está bacano. No sé qué opinan, gente, así que, pues, ya saben, ¿no? Comenten ahí y díganme qué tan lo ven. ¿Qué tal? Y por acá también vemos este nuevo, esta nueva skin, chicos, está súper bacana. La veo, la veo, sí, la veo buena. Lo que me gusta es la chamarrita, gente. Lo único que le digo, lo mejor de ahí. Por acá mostramos otro, eh, otra skin, eh, que es parecida como la que salió en la Lucky Royale de, de oro. Pues la veo bien, la veo, me gustó, me gustó. O sea, eh, podríamos decirle que es la 2.0. Está, eh, eh, épica. Me gustó lo que es el cabello para la mujer, está bacana. Por acá también vamos a mostrarle otro, eh, bueno, otro skin. De aquí, de, de lo que es, eh, el Conejo de Pascuas. Lo veo demasiado bien, o sea, me gustó, me gustó, chicos. No sé qué opinen ustedes, pero pues, la, lo veo bien, lo veo bien. Eh, me gustó tanto el cabello, o sea, me gustó todo en sí, en el traje de la mujer. Vamos a ver cómo es el traje del hombre. Bueno, por aquí, entonces, se nos adelantó otro skin. Pero aquí en este skin me gusta todo, chicos. Desde la cabeza, desde la gorra, de la, o sea, la imagen de la gorra, hasta los pies, gente. O sea, lo veo demasiado épico. Está bacano, me gustó, me gustó. No sé cuándo saldrá esta, eh, esta, se podría decir, esta skin. Pero, pues, me gustó desde, desde la gorra, hasta los pies. O sea, también está demasiado bacano, gente. Está súper épica. Por acá vamos a mostrarle también, creo que ahí viene la skin del hombre de Pascua, que le hayan mencionado, vean, vean, ahí está. Me gustó todo este traje, gente. Está súper épico este traje de aquí. Lo veo demasiado épico. No sé qué opinan ustedes aquí en la cajita de comentarios. Obviamente, comenten, comenten qué opinan o qué tal la ven. Yo la veo súper épica, gente. Yo la veo súper épica. Obviamente, se ve un poco distorsional la imagen. Pero, pues, ya cuando sale, siempre llama la atención de la mayoría de jugadores. Vamos a pasar por acá. O sea, y a este traje creo que hay un traje morado, gente. Si no me equivoco, hay un traje morado que está en la tienda de canje. O sea, de canjeo. No me acuerdo. Creo que es un traje moradito. Más o menos que también sacaron skin para la AWM, si no me equivoco. Pero, pues, en este traje color blanco está bueno. O sea, me gustó, gente. Para, bueno, para las chicas que utilizan el traje de mujer, obviamente. Ahí está para que, pues, sepan combinar ese traje. Está súper épico. Me gustó. Está bacano. Por acá vamos a mostrarle el traje de hombre. Me gustó mucho la chamarra porque es parecida a la del tigre que salió hace poquito, gente. O sea, está súper épica. Así se la puede combinar. Tiene desde el antifaz. Tiene lo del cabello. Tiene las zapatillas, los zapatos. Y, obviamente, la chamarra. O sea, está súper épica, gente. La veo bacana, la veo bacana. Bueno, no sé qué opinen ustedes. Y nada, chicos. Vamos acá al pantalón angelical. Vean lo que está aquí, chicos. El pantalón angelical. Está demasiado, pero demasiado bueno, gente. El pantalón angelical está demasiado bueno. Así que no sé qué opinan ustedes. Yo lo veo demasiado bueno. Demasiado bueno lo veo yo. Por acá vamos a ver también otra skin. Comenten aquí qué esperan ese traje angelical, chicos. Desde los zapatos hasta las gorras angelical. Por acá vemos el traje. Yo creo que este es un pase élite, ¿no? Si no me equivoco. Pero lo veo bacano porque me gusta desde la chamarra. En la ropa de mujer me gustó la chamarra mucho. Pues los zapatos también. Por ahí la licra, lo que es el pantalón. Sí. Y, pues, lo que llevan el cabello. Está súper épico también, gente. Entre el gorrito y ese tipo de cosas. Bueno, el gorrito no porque el gorrito es a capela. Bueno, y acá también vemos. Aquí sí me gustó lo que es el cabello, gente. Me gustó el cabello. Está súper épico. Algo colorido. Y lo que, pues, me gustó es el antifaz. O sea, la mascarilla. Que ya las mascarillas las están haciendo a lo actual. Como utilizamos las mascarillas ahora por lo del COVID. O sea, la veo bien. Y lo que me gusta más es la chamarrita, gente. O sea, no sé si estoy mal. Pero comenten ahí si opinan lo mismo. Está ahí los zapatos los que me gustaron, gente. Pero, pues, como les digo. El resto está súper épico. Bueno, vamos a pasar otra skin. Vamos a pasar otra skin. Esto de aquí, pues, lo veo como que me hace acuerdo a una película de DC. Que, pues, una de las villanas de esa película salía. Con una cosa, una bola así mismo en la cabeza, gente. No me acuerdo cómo se llama. Oráculo, creo que se llama eso de ahí. Pero la de la chica de la película de DC, sí, sí. No me acuerdo cómo se llama. Pero está súper épico también este traje. Por acá vemos el traje del hombre, gente. ¿Qué opinan del traje? Bueno, a mí, a opinión mía, lo que me gusta de todo este traje es la skin de la chamarrita y el pantalón. ¿De ahí el resto? No, gente. Los zapatos ni el gorro me gustan. Pero ahí está súper épico el pantalón y la chamarra. Para hacer una buena combinación, ¿eh? Para los que tienen el traje de reyes, o sea, está súper épico. Entonces, pero comenten, comenten qué tal, qué tal la ven, gente. ¿Qué tal la ven? Así que, pues, nada. Por acá vamos a pasar a otra skin. Si no me equivoco, esta de aquí creo que es de una tienda misteriosa. No sé, todavía recuerden que ya salió la tienda misteriosa la de este mes. Así que faltaría la de aquí, creo que sale a los dos meses. Si no me equivoco, la tienda misteriosa estaría saliendo para el mes de, para el mes de abril. Por ahí, entre abril y marzo, gente. Entre abril y marzo, no se le podría decir. Pero estaría entre abril y marzo la skin de la, o sea, lo que es la siguiente tienda misteriosa. Y por acá vemos el traje de hombre. No me gustó, o sea, lo que, o sea, en sí en sí, lo único que me gustó fue la chamarra, gente. Lo único que me gustó fue la chamarra. De ahí no me gustó la, o sea, la skin de la cara porque parece un pescado muerto. Así que, na, por ahí pasa esa skin. Así que solo me gustó lo que era la chamarrita. Y miren, miren, se le ve la cara de muerto, un pescado muerto, gente. Pero pues nada. Vamos a ver por acá, vamos a pasar a otra. Creo que aquí viene la pared glue, si no me equivoco. Ah, no, aquí viene lo que es este, sí, sí, la pared glue. Sí, ya me acordé, me acordé. La pared glue viene aquí, gente, vean. Como pueden ver aquí, la pared glue. Ya muchos las habían pedido, ya muchos habían dicho, no, es que yo quiero la pared glue. Quiero una pared glue angelical, o quiero una pared glue así, quiero una pared glue asada. Ahí está, la pared glue angelical, chicos. Yo la veo buena, la veo súper épica. Algo ya más llamativo, gente, algo ya más llamativo a lo anterior. Y por acá, chicos, esta skin sí me gustó toda. Desde la gorra hasta los zapatos me gustaron esta skin, gente. Lo que más me gustó, o sea, lo que más me llamó la atención era lo que van a ver a continuación, chicos. Me gustó mucho el antifaz, el antifaz del cubrebocas, gente. Lo están haciendo a la actualidad, o sea, con las tiritas y el tapabocas normalito. O sea, lo veo súper épico, o sea, lo veo súper épico, gente. No sé qué opinan ustedes, pero me gusta desde la gorra hasta los pies, o sea, me gusta demasiado esta skin. Por acá vemos la skin de la cara, gente. Yo la veo súper bien. No sé qué atributo tendrá esta, chicos, pero pues esta skin de la cara está súper épica de fuego. Está buena, está buena. Por acá también vamos a ver otra, bueno, esta es una skin de una tabla ya reciclada, porque anteriormente ya saben de qué tabla de surf estamos hablando. Creo que esto aquí salió en el momento de recarga, si no me equivoco. Por acá esta mochila es nueva, gente. Está súper buena esta mochila. Tiene nivel 1, nivel 2 y nivel 3, obviamente. Coméntame, coméntame, coméntame aquí abajo qué opinas de eso. Y por acá también, gente, vemos el nuevo modo de juego, chicos. El nuevo modo de juego en dúo. El nuevo modo de juego en dúo. Yo lo veo bien, gente, o sea, para que ya puedan presumir ustedes a sus dúos y puedan ganar premios. Bueno, por ahí se filtró, no sé si sea verdad, que en este modo de juego estarían dando lo que es la skin, chicos. Si no me equivoco, estarían dando la skin de la camisa de la temporada 2. Si no me equivoco, gente, si no me equivoco, estarían dando la skin de la camisa de la temporada 2. Así que ya saben, ¿no? Porque esto es una nueva forma de jugar, así que está chévere. Por acá, chicos, vemos una skin de Pascua de la camioneta del Free. Así que, pues, yo la veo bien, yo la veo bien, gente. No sé qué opinan ustedes. Ya sabes, coméntalo aquí abajito, ¿eh? Coméntalo aquí abajito, ¿qué opinan ustedes? A ver, por acá vemos esta maleta también que ya es reciclada. Solo lo que les han cambiado, el color morado, que ya obviamente habíamos dicho en antes. Y por acá vamos a pasar a lo que es la skin de la M14, gente. Vamos a pasar a la skin de la M14. Yo la veo bien, yo la veo bien, gente. No sé ustedes qué opinan, yo la veo súper épica. O sea, por el diseño del arma y los efectos que bota. Chicos, bueno, para las chicas, miren lo que va a salir. Yo sé que esto le va a gustar a las chicas, gente. Yo sé que le va a gustar y van a tratar de sacarse sí o sí esa pared. Miren la pared blue para las chicas, gente. Está demasiado épico para las mujeres. Demasiado épico, gente. Yo la veo demasiado épica esa de ahí. Yo la veo demasiado épica. Demasiado, demasiado épica la veo. Así que, pues nada, yo les digo que está súper épica esa maleta. Así que nada. Por acá también vemos otra maleta de hombre. Pues esta aquí es una nueva maleta. Porque pues obviamente nunca la había visto en el free. Ahorita la estoy viendo. O sea, es nueva. O sea, está súper épica. Si la llegan a sacar, yo la canjeo de una, gente. Porque pues me gustó mucho. Y está súper bacana. O sea, es algo diferente. O sea, un nuevo modelo. Nuevos colores. Una variedad de colores ahí, gente. Por acá también vemos la skin de la AWM. La veo bacana también, gente. La veo bien, la veo bien. Vamos a hablar al ecuatoriano. La veo bacana, la veo bacana. La veo bien, la veo bien. Por acá también vamos a ver lo que es la skin de la M200. Ni sé cuánto. Creo que es la traspasallelos. Si no me equivoco, si es de la de traspasallelos. La veo súper épica, gente. La veo súper épica. La veo bien, la veo bien, la veo bien. Por acá, no sé qué opinan ustedes. Dejen en sus comentarios qué opinan sobre esa skin. Ay, que se me atoro, gente. Por acá también vemos la nueva mascota del Free que estaría saliendo en esta nueva actualización. No alcanzo a ver Draquino. Draquino se llama. Draquino se llama la mascota. Así que vean. Ahí está. ¿Ustedes qué opinan? Dejen en sus comentarios qué opinan sobre esta mascota, gente. Dejen en los comentarios qué opinan sobre la mascota Draquino. Comenten ahí qué opinan y qué... O sea, digan qué habilidad podría ser, eh. Digan, digan. Por acá, chicos, vamos a mostrarles lo que es el nuevo personaje que se llama Shiro. Lo único que no me gusta... Lo que no me gustaría, mejor dicho, es que este personaje tenga esa skin. Debería ser esa skin que se la pueda poner a los demás personajes. Porque, pues, si solo es ese personaje, como que no se la podría combinar con la demás ropa, gente. Así que sería una lástima que no se podría combinar esa ropa con otra ropa, o sea, con otro pantalón, otros zapatos, qué sé yo. Sí me entienden. Bueno, gente, comenten aquí abajo qué les pareció el video, que de todo el video que vieron, de todas las skins, de todo, de todo, de todo lo que vieron. Comenten lo que más son, o sea, qué más es lo que esperan. Y, obviamente, comenten qué más les gusta de todo esto que les mostré, qué más les gusta. Recuerden que ya estamos a poco de llegar a los mil suscriptores. Si llegamos a los mil suscriptores, regalo dos pases élites, una recarga de 500 diamantes y dos recargas de 100 diamantes. Así que van a haber más de cinco ganadores, chicos, van a haber más de cinco ganadores. Así que los espero. Comenten, digan qué tal les pareció el video. Comenten ahí, denle al like, al botón del like, del like, del like, del like, del like. Denle de todo, chicos, denle like, pero si tienes tu papá, tu mamá, tu tío, o sea, dile que vengan a darle like al directo. Pero que el directo, que vengan a darle like al video y que también estén pendientes en los directos, gente, porque pues ya vamos a comenzar a hacer el directo también, eh. Así que, pilas, los que se quieran ganar esas recargas de diamantes, esos pases élites, ya saben, solo tienen que irse a suscribir. Ya solo faltan 100 suscriptores para los mil, así que vamos a ver si en el transcurso del fin de mes llegamos a la meta de los mil suscriptores, gente. Los espero, así que nos vemos en un próximo video.